Conmigo La primavera llegó Se iluminó de mil colores Mi jardín Al dibujar tu risa todo se iluminó Se encendió mi corazón con tu esplendor El día perfecto llegó Fue como un sueño que en verdad se realizó Y la respuesta a mi oración eres tú Eterno amor constante y paz Lo encuentro en ti Llegaste a mi vida Es tu forma de amar mi regalo Mi bendición Llegaste a mi vida La alegría contigo llegó Y todo es mejor Quédate Quédate conmigo amor Quédate Seremos tú y yo Quédate Conmigo amor Para siempre Llegaste a mi vida Es tu forma de amar Es tu forma de amar mi regalo Mi bendición Mi bendición Quédate 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 Seremos tú y yo Seremos tú y yo Seremos tú y yo Quédate Conmigo amor Conmigo amor Para siempre Seremos tú y yo Gracias por ver el video.